Lo prometido es deuda. Pueden escuchar el... Ese es mi Rivian. Aunque no lo crean, esta camioneta no se ha apagado por dos meses. Dos meses no se apaga por completo. Y cada tres días tengo que cargarla completa, aunque solamente esté estacionada. Dirán, ¿por qué, Alejandro? Yo creo que es el calor. Yo creo que el calor hace que entre un ventilador y que mate la batería y mate todo lo que está haciendo. No lo puedes apagar, no puedes hacer nada. Yo le hablé a Rivian hace dos meses, les pregunté qué pedo con eso. Me dijeron, es perfectamente normal. Y ahora que el coche ya quemó el motor eléctrico y ya se jodió todo, ya no es normal. Pero ahora lo que me preocupa es esto, y por lo que estoy haciendo este video, que quede claro. Es porque la última vez que se me quemó un coche, me echaron la culpa a mí por ser mexicano. Porque no creo que por nada más, nunca en mi puta vida he hecho nada así. Así que me encantaría solamente poder tener evidencia, por si algo pasa con esto, que no me echen la culpa por, tal vez no sea solamente por ser mexicano, tal vez sea por la barba o lo que sea. Pero no quiero que eso pase. ¿Escuchan eso? Ahora déjenme la abro para que escuchen lo que trae. Y mi pedo es, porque todo el mundo me va a preguntar, Alejandro, ¿por qué no nada más les hablas y les llevas la camioneta, etcétera? Número uno, no la puedo manejar, no se puede. Número dos, no la puedo llevar porque ellos te dicen que tienen que recogerla. Entonces, lo que están haciendo y llevan una semana y media planeando es un plan de cómo la van a arreglar. Déjame les digo cómo la van a arreglar. Van a tener que cambiar el motor eléctrico. El problema es que no hay motores eléctricos. La cadena de suministro está destruida y también la suya. ¿Por lo qué? Me dirán, bueno, ¿qué te importa? Lo que no quiero es que se queme aquí en mi casa. Lo que no quiero es que se muera aquí en mi casa y que no pueda cargar mi puto Tesla. Lo que no quiero es que se queme mi entera casa tampoco. Que me echen la culpa una vez más, que me puta madre me intenten demandar o no sé qué vergas, como con los de McLaren. No quiero que eso pase. Entonces, estoy documentando antes de que pase. La razón por la que no se lo llevan es porque están haciendo este plan. Pero en realidad, no sé si les conté, se me fue el pedo rápido, pero de nuevo, ellos me dijeron que en el teléfono que tienen que tener un plan para arreglarla. Les digo, el plan ya existe, es sencillo, nada más no pueden. La razón por qué no pueden es por cuánto se va a tardar eso en llegar y por qué no se lo quieren llevar. Sencillo, porque si se lo llevan, empieza un countdown, empieza una cuenta regresiva a cuándo me tienen que ellos pagar por el coche, porque obviamente está defectuoso. Y es lo que no quieren. Está bien, no me interesa eso porque me estás quitando dinero de todas maneras de la bolsa. Porque si la vendo fuera de ustedes, puedo hacer mucho más dinero. Pero lo que no quiero es que me demanden o que se queme el coche, se queme mi casa y que me la peleen, porque ustedes van a pagar todo. Los voy a demandar ahora sí por todos los centavos que se pueda, porque la última vez no lo hice y me llevó la verga, ya aprendí. Por ser buen pedo, ser buen pedo con las marcas de coches, ser buen pedo con ellos. Eso no es normal. Vamos a meternos a la camioneta para que vean cómo se pone este pedo, escuchen. Solamente escuchen. ¿Va a explotar? Ah. Motor destruido. Ok. Entonces, como ven, está hecho un desbe... Ah, también los sensores. Bueno, ya lo escondió. Es lo que está pasando. Lo único que quiero es que Rigan se lleve la camioneta y que la arregle. Es todo. Nada más no quiero que se queme en mi puta casa y que me echen la culpa. Punto. Guau, ¿no? Simple.